La incorporación de nuevas actividades y la continuidad de algunas tradicionales es lo que la población disfrutará este año en los festejos patronales a Incidro Labrador en Pérez Celedón. Del 8 al 17 de mayo se llevarán a cabo y para brindar todos los detalles de la organización, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la capilla de la Catedral de San Incidro de El General. El cura párroco, el presbítero Luis Picado, dijo que es necesario devolver al pueblo las fiestas, por esa razón habrá actividades para todas las edades y música en vivo prácticamente todas las noches. Para ello se ubicará una tarima a un costado de la plazoleta, donde se brindarán conciertos gratuitos tanto de música católica como también popular. Esa disponibilidad increíble para trabajar a tiempo completo que estamos haciéndolo en la labor para que las fiestas sean bonitas, sean atractivas. Que queremos un poquito este año, pues darle ese realce a estas fiestas patronales, que la gente venga y disfruta, yo digo así con un lenguaje mío, que la gente diga, estas son las fiestas del pueblo de la cual venimos aquí a disfrutar. Más participación de la gente, más actividades, más eventos, en fin, una fiesta totalmente nueva en el contenido que va a tener, vieja en su historia, rica en su historia pero nueva en su contenido. Vamos a ver, vamos a ver, con muchos elementos de los que ya habían, como los desfiles, como tantas cosas que ustedes conocen. Por esa razón también motivan a la población a acercarse, compartir en familia y apoyar a la Iglesia Católica. De otra manera les estamos pidiendo su ayuda, directa o indirecta. Cualquier persona que venga aquí ya y esté en nuestras fiestas, se coma una sopita de mondongo, que rico, ya me agarró hambre también. Lleve a los niños alguna actividad a las que van a ver, ya está participando de la fiesta. El tradicional tope, el desfile, una subasta, encuentro juvenil, actividades para niños, entrada de los santos y la eucaricía, donde estará la reliquia de San Juan Pablo II, es parte de lo programado. Asimismo, no puede faltar el tradicional partido entre sacerdotes, que será el martes 12 de mayo a las 7 de la noche en el Estadio Municipal. En esta ocasión se enfrentarán contra el equipo veterano del ICE. Estamos los padres ahí, calentando noche a noche, día a día, por la mañana, ¿verdad?, masajeándonos para ir a exponer nuestro talento futbolístico. Y entonces, por supuesto, la invitación para todos al partido de fútbol, martes 12, 7 de la noche. Así que vaya anotando en su agenda esas fiestas y colabore.